¡Hola! Bienvenidos a mi canal, soy Entre Libros, yo soy Ximena y en el video de hoy voy a hacer un nuevo video en esta sección que se llama Soñando entre Mundos. Hace mucho, ya creo que casi un mes, no sé cuándo voy a subir esto, publicó un tweet en el que quería que me ayudaran a escoger mi siguiente video y pues quedaron tres cosas en empate y pues ahora hago ese que me faltaba porque pues no había tenido tiempo. Y se trata de hablar sobre el desamor, esto es algo muy... no sé, no sé, no sé, vamos a empezar con el video. Pues primero quiero decirles que voy a hacer dos cosas en este video, primero voy a dar mi opinión y después voy a leer un escrito de una personita que les voy a dejar aquí abajo su blog para que lo vayan a seguir y puedan leer varios textos escritos por él que están muy padres y muy interesantes, por cierto. En este video, como ya vieron, vamos a hablar del bellísimo desamor. El desamor es ese momento en el que, pum, simplemente te desenamoras, se acaba el amor, es lo contrario al amor, pues. Entonces, es algo muy importante en nuestras vidas, yo creo, porque se da muy, muchas veces y hay dos formas de ver el desamor. Está la forma que es el desamor de que algo pasa y que simplemente dices, ya no me gusta o que te rompen el corazón. Y la otra es simplemente que te deja de gustar, desamor. Yo quiero, bueno, vamos a ver la opinión. El desamor es algo que se da muchas veces en la vida y no estoy diciéndolo porque yo creo que es así, digo, yo lo he experimentado, no estoy diciendo que siempre va a ser así, pero casi siempre suele pasar. A veces el desamor llega por cuartos periodos, puede que estés con una pareja y que de la nada, pum, surge el desamor en tu vida, pero unos días después vuelves a estar como nueva. Pero también puede ser que se acabe el amor para siempre. Eso ya depende de muchas cosas, claro. El desamor puede ser provocado por la persona de la que estás enamorada o simplemente por ti mismo. Ya que, bueno, cuando estás enamorado o enamorado de alguien, puede que esa persona diga algo, te ofenda, o que se porte muy grosera contigo, o que se consiga una novia y eso te va a disgustar, entonces te vas a desenamorar. Pues no siempre, claro. Porque hay gente que a pesar de que consigue una novia sigue teniendo la esperanza, sigue albergando la esperanza de que pueda suceder algo en un futuro. Aunque no siempre pasa. Y también lo puedes provocar tú mismo porque puede que tú te estés limitando, que estés diciendo no, yo tengo que estudiar, tengo que terminar mis estudios, tengo que ser responsable conmigo mismo y ya después de que sea capaz con todo esto ya me consigo algo. Pero no siempre es así. A veces es bueno enamorarse, eso es cierto, pero a veces no. También puede que surja el desamor, que tú mismo te lo estés haciendo, porque puede que también digas, no, pues es que es menor que yo y soy mujer y se ve muy feo, entonces te deja de gustar. Eso puede pasar dependiendo de la forma en la que te eduquen, claro. O si no tienes dinero y tú estás acostumbrada aquí a dinero, también puede que pase lo mismo porque te educaron así, son tus principios. Y no puedes negarte a ellos a veces. A veces ellos te controlan. Entonces uno no es siempre consciente del desamor que puede pasar, pero llega a pasar de la nada. Yo creo que la mayoría de la gente le tiene miedo al amor por el desamor. No por el amor en sí, sino por el desamor. Porque saben, o por lo menos sienten que puede que en algún momento todo se caiga con ellos. Que en algún momento ellos salgan heridos. Que simplemente mueran de dolor. Y eso es algo entendible. Todo el mundo podemos tenerle miedo al amor por eso. Porque no queremos sufrir. Queremos amar, pero no queremos sufrir por ello. El desamor nos controla. Porque le tenemos miedo a él. El desamor es algo muy importante en nuestras vidas. Y claro, hay que saber manejarlo. Porque siempre llega a dolernos. Siempre. Pero no por eso significa que sea malo. Y bueno, ahora les voy a leer lo que mi amigo, quien es de León Mayen, escribió. Prácticamente eso ofreció y le dije que estaba muy bien, que yo quería incluirlo en uno de mis videos. Desamor. ¿Desamor es amar sin amor? ¿O quizá no tener a quien amar? Desamor. El desamor, para muchos, repudiado y por todos temido, al menos los que lo han saboreado previamente y con deleite, pero como sea, inevitable. Porque a mi vez, el desamor no existe sin un amor previo. La RAE, Real Academia Española, defina así esta palabra en su actual edición. Desamor. Falta de amor o amistad. Falta del sentimiento y afecto que inspiran por lo general a ciertas personas. Enemistad, aborrecimiento. Y amor, así. Amor. Sentimiento intenso del ser humano que partiendo de su propia influencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Sentimiento hacia una persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad, en el deseo de unión nos concreta, alegra y da energía para convivir. Comunicarnos y crear. Sentimiento de afecto, inclinación y entrega a alguien o algo. Tendencia a la unión sexual. Blandura, suavidad. Cuidar el jardín con amor. Persona amada. Es mera con que se trabaja una hora deleitándose en ella. Y por último, veamos el prefijo des. Denota negación o inversión del significado de la palabra simple a la que va antepuesto. Desconfiar, deshacer. Indica privación. Desabejar. Indica exceso o demasía. Deslenguado. Significa fuera de. Descaminado, deshora. A veces indica afirmación. Despavorido. En lo personal, me parecen sobradas muchísimas definiciones al hablar del amor o el desamor. Y cosas afines. Aunque no es igual para unos que para otros, el desamor. Como el amor, tiene miles de facetas. Aunque la mayoría se centran en lo romántico, del cual hablaré en breve. No es igual el desamor que puede sentir un bebé o un niño de sus padres. O entre hermanos, incluso una mascota de su amo, también sienten con fervor. Dejémonos de idioteces. Pero perfilémonos en lo romántico. Eso de lo que todos quieren, queremos. Escuchar. Ya sea por anhelo, remembranza, deseo de sentirlo y experimentarlo. O por mera ansia curiosa. Como mencioné, sin amor, no puede existir desamor. Al menos romántico. Aunque claramente hay excepciones. Y es que el desamor, surgente de un profundo y vehemente amor, es... Puede ser lo opuesto a lo que dicho amor fue. Algo destructivo. Sumamente doloroso e incontenible. A todo deseo o razón. Algo que avallaza el temple, la voluntad y el deseo por todo. Desembocando, en el peor de los casos, en una aberrente depresión. Porque el amor, ahí está. No es por mucho que lo digan o pretendan. Algo que se va o desecha apenas se acaba una relación. O alojas al caer de un frondroso árbol. El dolor de la ida de ese amor, de esa persona que locamente hemos amado, es lo que desgabra el pecho. Punza la mente y mengua la voluntad. Martirizándonos en las noches de vigilia. Que sin notarlo, mutan en destellantes y molestos amaneceres. Amargos y solitarios. Desamor no es que no te quieran. Eso bien puede ser que te desairen, te rechacen o meramente no eres de su agrado. Claro que bien se puede amar sin ser correspondido. O no saber amar. Desamor es desear tener lo que se tuvo. Con arrebatado frenes y desesperada agonía. Porque eso que se sintió, eso que él o ella nos han provocado en su tiempo, fue para nosotros todo lo que queríamos. Necesitábamos. Y bastaba. El resto era nada comparado con nuestro amor. Desamor. Sin un previo. Amar. Es solo desear amar, pues no hay carencia de nada. Solamente ansia de amar y ser amado. Sin embargo, es mi punto de vista. El desamor, al igual que su homónimo, nos lleva a miles de locuras, estupideces y osadías. Y a otros a sufrir sin aparente fin. Doliéndonos de compunción por los errores cometidos y sentenciados a la eternidad. Recordando con nostalgia. Una nostalgia en mixtura con el pesar y la tristeza. Lo que fue. Quienes éramos en su compañía. Entre sus brazos, entre las caricias que supusimos serían eternas. Entre besos y miradas apasionadas, intensas, arruñándonos en deleite con sus palabras. Haciéndonos soñar con sus sonrisas y ocurrencias, sus detalles y sorpresas. Alimentando con su ser, bienhechor, nuestra alma. Y arrobándola inevitablemente, quedando ahora agonizado en pena por un retorno. Que no será. Ya no será. Me parece, a la vez, que el desamor es a causa de ese amor que se tiene arraigado en el corazón. Y ya no tiene a dónde fluir libremente. En quien proyectarlo y ceñirlo con él sin mesura. Con fervor. No como lo hicimos. No con quien quisiéramos. No más. En parte esto es lo que es para mí el desamor. Lo que significa. Y sé claramente que no es lo mismo para todos. No todos pensamos, sentimos y amamos igual. Dentro de nosotros, ni a alguien más. Cada amor y amante es diferente, único e irrepetible. Seguramente tú no sientas lo mismo al pensar en esta palabra, que casi no he mencionado. Desamor. Y oh, posiblemente compartas algunos de mis puntos de vista, pero te aseguro que no los sufres como yo. Y yo como tú. En inglés, creo la palabra equivalente a desamores, loveless. Algo así como sin amor, carente de él. En parte casi lo mismo que lo antes sentado. Ahora bien, a mi gusto, prefiero un equivalente como lovesick. Pero más apropiado me resulta, y bello por su síntesis y profundidad, Lovelorn, abandonado por su amor. Herido de amor, suspirando de amor. Así lo oye en un viejo diccionario. Ambas palabras me agradan mucho. Definen bien el sentir con brevedad. Por último, quiero creer que el desamor puede hacer que amemos más. Que se aprecie el amar, se desee. Al llegar hasta cierto punto, y no solo de manera romántica, aunque claro, hablo en el mejor de los casos. De otro modo nos volvemos unos bastardos frívolos, amargados, rencorosos e insufribles. Patanes, intolerables. Y mira que cómo los hay. Volver a amar, no es olvidar amores pasados. Es encontrar un espacio, pero un nuevo amor, donde creemos no hay sitio. Bueno, espero que les haya gustado. La verdad es que esto es como un experimento. No había hecho nada así. Y como digo, espero les guste. Dejo que me la les voy a dejar el blog de mi amigo y el link al escrito aquí en la cajita de descripciones por si se animan a leerlo. Y asíguelo. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirte a mi canal si es que no lo has hecho. Dejarme aquí en los comentarios lo que opinas acerca de este tema, tú cómo lo ves. O lo que opinas acerca de lo que quieras. También no olviden seguirme en mis redes sociales que te las voy a dejar aquí y abajito en la cajita de descripciones. Nos vemos en el próximo video de la próxima semana. Que tengan un bonito día, tarde, lo que sea. Y no olviden seguir tus libros. ¡Chau!